Música Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no ¿Cómo quisieras saber qué dice tu corazón? Música Calla, 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 te pedí cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí, más bien has dicho que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos has aprendido a mentir Cuando me dices que no Siento que puede morir de pena mi corazón Si no respondes que sí a mi pregunta de amor Y siendo siempre lleno, solita te quedarás Porque esta deuda de amor un día vas a pagar Porque ha ganado de rogar, dejándome tu pasión Sé que te puedes por mí, aunque me digas que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos has aprendido a mentir Cuando me dices que no